Mi nombre es Robinson Torres, yo soy profesor asistente de acá del Departamento de Sociología y de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Este año me tocó coordinar la décima reunión de la red, Waterlat Govacit, Chile 2019, que se decidió el año pasado en Joao Pessoa, en Brasil. Propuse, digamos, traer la reunión a Chile y particularmente a la Universidad de Concepción para discutir el tema porque es de extrema relevancia, tanto a nivel mundial y también a nivel nacional aquí en Chile porque estamos en una, como se habló ahora en el panel, estamos bajo una crisis hídrica dramática, mucha gente sin agua, hay problemas de escasez para la actividad productiva, también hay problemas de escasez para zona urbana, hay una especie de, cada vez riesgo mayor de que zonas urbanas queden sin agua, particularmente para el consumo humano. Entonces me parece que traer estas discusiones, digamos, desde distintos puntos de vista, digamos, el económico, el social, el político principalmente, el ambiental, el ecosistémico, y traer también diversidad de casos, digamos, de toda América Latina, incluyendo de África. Es importante para Chile porque también una de las cosas que discutimos con Esteban, con el coordinador general, es que Chile es visto desde afuera con, también con esa, que es justamente el objetivo del panel, es visto con esa mirada de atractivo por tener un sistema, digamos, que en cierto aspecto es exitoso, pero también es mirado con muchas críticas, por el lado que tiene efectos negativos. Entonces justamente esas contradicciones, digamos, son las que estamos debatiendo, yo creo que ha sido un encuentro bastante rico en ese aspecto. Nos interesa, como promueve la red, digamos, promueve la democratización de la gestión del agua y de la política hídrica, digamos, y la sostenibilidad, porque uno de los aspectos que se discutió ahora en la mañana también es el tema de qué sacamos, y que se ha venido discutiendo desde el lunes, la verdad, qué sacamos con tener, digamos, leyes de tal tamaño si en realidad los ríos están secos. La concordancia entre lo que es legal con lo que es ecológico del río, digamos, y con lo que son los canales, los usos hidroeléctricos, los usos ancestrales de los pueblos originarios, digamos, los usos productivos también de otras actividades como la industria forestal, como la industria del agronegocio, como los pequeños campesinos, digamos, y también los pueblos originarios, es un tema que a veces esos usos entran en contradicción. Y justamente eso es lo que tiene distintos grados de conflicto, algunos más graves, otros menos graves, en distintas zonas del país y también en América Latina. Entonces me parece que hablar de esto ya es algo súper importante para poder, digamos, encontrar soluciones. Se discutió ahora también de poder dialogar, dialogar, dialogar. Hay que agotar el diálogo hasta sus últimas consecuencias porque en la democracia es la única vía. Es la única vía para solucionar problemas que nos interesan a todos, porque de hecho todos dependemos absolutamente del agua. Nosotros como seres humanos, como sociedad, pero también los ecosistemas. No nos olvidemos de las especies no humanas. Hay muchas especies, particularmente las plantas, los bosques, digamos, la flora, la fauna, dependen también del agua. El ecosistema depende absolutamente del agua y no nos podemos olvidar de ellos porque, hay que decirlo, dependemos también de ellos y ellos dependen de nosotros. Entonces aquí hay una codependencia que necesitamos ponerle en perspectiva amplia para poder, digamos, abordar el problema en su complejidad, que evidentemente requiere minuciosidad, requiere, digamos, datos, requiere mucha reflexión también, pero también requiere voluntad para el diálogo. Y eso es lo que hemos promovido en esta reunión y creo que lo hemos, en alguna medida, logrado para poder, digamos, poner distintos actores con perspectiva a veces diametralmente opuesta, pero lo relevante para mí como organizador, digamos, y también para la red, para la coorganización, es que estemos reunidos. Ya el hecho de juntarnos a conversar, yo creo que eso hay que valorarlo porque no hay que perder nunca, yo creo, la perspectiva de la convivencia. Tenemos que promover una convivencia, digamos, sostenible. Si estamos promoviendo la sostenibilidad, la sostenibilidad también tiene que ver con la convivencia. Tratarnos bien, como se dice hoy día el buen vivir. La otra vez vino un profesor de Ecuador, el profesor Alberto Acosta, él habla del buen vivir, decía, si me preguntan a mí en dos palabras qué es lo que es el buen vivir, es tratarnos bien. Vivir bien es tratarnos bien. Y tratarnos bien significa no solamente tratarnos bien entre los humanos, tratar bien también los ecosistemas. Entonces tenemos un desafío enorme. Evidentemente una reunión como esta nos agota los temas, pero sí por lo menos nos permite ir actualizándonos, y particularmente a nivel latinoamericano, desde Brasil, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, un país hermoso también que he tenido la suerte de conocer en los últimos años trabajando con colegas de allá, México, Europa, Estados Unidos también. Hay una problemática enorme en nuestros países, digamos, y que necesitamos debatirlo porque este debate es global. Este debate no lo podemos circuncribir a un país exclusivamente, a pesar de que el caso chileno es conocido a nivel mundial por su particularidad del sistema de agua en el sistema privado, pero también ponerlo en perspectiva mundial comparativamente, etc. Entonces, si tú me preguntas a mí cuál es la mayor fortaleza de este encuentro, ha sido esa, reunir gente con diversas perspectivas, estudiantes, es súper importante, a mí como profesor me interesa mucho que los estudiantes participen en esto, que se inmiscuyan en los debates actuales, porque son debates que se van a encontrar después cuando sean profesionales, en su área, en su distinto ámbito del conocimiento. La red tiene esta característica de tener estudiantes de toda la área de las ciencias sociales, pero también hay ingenieros, hay abogados, hay biólogos, hay sociólogos, hay antropólogos, bioquímicos, etc. Entonces, esa diversidad es justamente para poder abordar la complejidad, porque en el tema del agua nadie tiene la razón absoluta. Todo aportamos, digamos, desde una esquina, digamos, desde nuestra especialización, que lo tenemos que tener por una cuestión, existe estructura del sistema, pero sin embargo, todo aportando, digamos, para poder darle sostenibilidad y darle acceso, de hecho, particularmente a las personas más pobres, que en este país, por ejemplo, están viviendo sin agua en cantidad, pero en otros países también se prioriza mucho, o sea, el problema es la calidad. Entonces, esas dos cosas, la cantidad y la calidad, son los que hoy día tenemos, digamos, que enfrentarlos, digamos, como científicos y como sociedad también. Tenemos desafíos enormes y creo que también aquí es importante rescatar también las relaciones de amistad que van surgiendo. Incluso entre personas que piensan súper distinto, es importante conversar. Lo dialogamos ahora, es importante tener, digamos, apertura, porque aquí en este tema no nos podemos cerrar. Necesitamos incluso comprender, digamos, a la persona que piensa diametralmente opuesto para poder entender, porque en realidad, si no nos entendemos, no vamos a avanzar. Y el problema objetivo es que hay menos agua. Entonces, y sabemos que dependemos absolutamente de ella, entonces yo creo que ahí tenemos un desafío enorme y esperemos que esta reunión, digamos, hecha aquí en Chile siga contribuyendo con otras reuniones que van a proseguir, de hecho, el próximo año nos vamos a México, para poder, digamos, seguir dialogando y seguir contribuyendo, digamos, a una política hídrica más democrática y más sostenible. Gracias.